Bailalo, bailalo Hola amigos, espero tengan un excelente inicio de año Mi nombre como ya saben es Christopher Jose, coach del estado de Oaxaca En esta ocasión vamos a grabar un durambiense Esperemos sea de su agrado Con mis monitoras Tenemos a Gaby Tenemos a Ana Tenemos a Marisol Tenemos a Juan Felipe Y pues esperemos que les guste Y nosotros somos ¡Bailalo! Coach, Christopher, posee ¡Bailalo, bailalo! ¡Tapa! ¡Teno, cierra! Cuando se quiere como te quise Trata de esterrar la herida que me abriste No he vuelto a amarte y al recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Y ahora después Y aunque no me quieras, chiquitita Hoy no más ¡Tapa! No he vuelto a amarte y al recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma